Chicos, continuamos con Pokémon X Random Lock Estamos aquí en un nuevo capítulo de esta genial serie De este reto que ya sabéis que estamos haciendo Que por cierto, vamos muy avanzados Estoy aquí con mi buen amigo Juanillo, Juan Nondorf Hey, ¿qué tal? Buena tarde, buena... Buen día, buen día Buen día, buena tarde, buena noche, buena nit Buena... Buena noche Que estamos aquí en Pokémon Que si os acordáis, en el anterior capítulo Terminamos con la séptima medalla Y con el... Y con el legendario Y el Lison y toda la pesca, ¿sabes? Que al final fue completamente lamentable Toda esa zona Tenemos un Resiram No lo podemos usar porque es legendario Pero tenemos un Resiram Así de jajas Así que lo que nos queda es el octavo gimnasio Y ya la Liga Pokémon A ver si con un poco de suerte Y un poco de... De Sawa Ser Podemos... Podemos terminarlo hoy No estaría nada mal Yo... A mí me gustaría ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que nos pasamos hoy? ¿O tú crees que... Que va para largo? Yo diré que sí se puede hoy A ver, si no recuerdo mal Eh... Claro, es que... Tú sí... Tú me dijiste que Kalos no lo jugaste, ¿no? O sea, que... No, sé que... Yo sí que lo jugué... Es más o menos lo que queda Claro, es el... Pero eso, que yo sé que es el octavo... El octavo líder Eh... No había que hacer gran cosa con él Simplemente había que encontrárselo Y luchar contra él Y ya luego de ahí a la Liga Pokémon No había mucho Dice Javi Pero qué lógica hay en que tengas un legendario A ver, es que... Nos lo explicaron en el... En la organización del evento Y... Y era verdad Es que el legendario lo tienes que capturar sí o sí O sea, no te deja... No te deja no capturar a Serneas el juego Es como... Por favor Es como por favor ¿Sabes? Es muy triste Vale Eh... Lo que sí... Neces... Voy a coger a Cell Puesto que tenemos que volar Y Cell es el que tenía vuelo Oye, ¿no nos interesaría poner vuelo A alguno de los Pokémon que tenemos? A lo mejor podemos ponérselo No lo hemos hecho nunca Pues porque no ha surgido Pero... Pero a lo mejor interesaba A él este iba a ir como mucho Si quieres Es el este va a ir el que puede Por probar Yo qué sé A ver... Eh... Bolsa A lo mejor así Pues yo qué sé Es que a mi vuelo me parece un ataque muy bueno, tío Sinceramente Vuelo Pues lo puede aprender todo el mundo Así que... Por eso El este va a ir mismo El este va a ir, ¿no? Pues... Ah... Además creo que este va a ir Tenía algún ataque que Nunca me llegó de convencer A ver que... Qué guay serán Qué bonito que es que olvide Eh... Garra, umbría, ropa afilada, afilagarras o martillazo Martillazo, ¿cuánto tiene? Afilagarras era el que no me gustaba Pero porque odio los que se suben Cien noventa Y vuelos noventa, noventa y cinco Además de que es un turno no... Un turno no te ataca ni demás Ya... No sé A ver, también es verdad que siendo agua Tenemos mucho agua Tenemos el... Tenemos el surf Es el que menos me gustan Porque afilagarras hace que... Roca afilada no falle Ya, ya, sí Lo de roca afilada No quieres pegar roca afilada Sí, eso sí que me... ¿Se lo cambiamos o qué? Eh... Si quieres ¿Tú lo ves good o...? ¿O tú lo ves...? Yo sí, yo lo veo bien Y así no hay que sacar a célula Pues venga Pues venga Y así no tenemos que andar con... Con células Una, vos habías prendido Bueno, tenemos un Electivar que vuela así Haciendo con las manitas así Un eléctrico sin ataques eléctricos Sí, bueno Y si supieras... Vamos Creo que debéis saber Quien es el que tiene ataques eléctricos en mi equipo Es el Pokémon de... Oh, qué pena que... Que también te cubra ese ataque, ¿verdad? Vale, pues vamos a... Vamos a pueblo... No sé cómo se llamaba el pueblo que teníamos que ir Pero desde el que podemos continuar Que es el que estaba a la derecha del todo Este de aquí Es Ciudad Fluxus Que ya lo que nos toca es continuar por aquí Hasta... Creo que es aquí Ciudad Fractal Que es donde está el octavo gimnasio Que es lo que... Que es lo que nos interesa Literalmente es un Blastoise multiusos Hablando de Blastoise multiusos Hay que quitarlo de ser el primero Y desactivar el... El repartir experiencia Porque está bastante... Está bastante tocho ¿Sabes? O sea, la realidad es que está bastante... Bastante demasiado tocho Vamos a poner... Y con el Bizar mismo Sí, vamos a poner el Bizar mismo Efectivamente Mismo el Bizar No vaya a ser que la liemos ¿Sabes? Ah, bueno Y espera El repartir experiencia Ya se me olvida Que si no... Que si no la liamos Repartir experiencia Apagar Apagar Vale, porque podemos subir hasta el... ¿Sesenta y uno? Dos Creo que era cincuenta y nueve Voy a mirarlo otra vez Vale Y de aquí... Pues tenemos que ir... Ha recibido un mensaje del nolomisor A ver... Ah, mira El profesor cien pies Hola, ¿qué tal? Quería comentarte una cosa Pero prefiero hacerlo en persona Ven a verme a Pueblo Mosaico Y hablamos, ¿vale? Pues mira, justo es a donde quería ir Y si lo quitas del equipo temporalmente Y mantienes el repartir experiencia Oye, pues no es mala idea Ahora que lo pienso Así para... Para entrenar a los demás De hecho... De hecho lo voy a hacer De hecho... De hecho lo voy a hacer, sí Me parece una idea bastante adecuada Dejamos a Blastoy Mantenemos aquí a este Aunque bueno, de momento no vale para nada el celular Pero bueno, ahí está Bueno, se viene la back story del profe con tu madre Sí, 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 sí Se viene automático Se viene auto back story Y hemos dicho que vamos a mantener el... El... El repartir experiencia Vale, ¿y por dónde tenemos que ir? Tenemos que ir por aquí, ¿no? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ah, mira, están aquí los obreros Que ya me dejan pasar Senda, vaya angosto Esto es nueva ruta, ¿eh? O sea, si hay aquí... Césped Es un nuevo Pokémon de ruta, chicos Pokémon de ruta Se viene... Un Kabutops Bueno, nunca he sido de mis Pokémon favoritos Pero... Oye, ahí está ¿Sabes? Yo que... No sé si será muy bueno o no Aunque bueno Un roca agua Un por cuatro a planta No sé Juanón, hace rato no te oigo No estarás muteado No, no está muteado Simplemente no me... Simplemente no habla Vale A ver... A ver... Que... Bomba huevo No le va a matar Porque siendo roca No le va a hacer mucho daño O al menos no debería Probemos Yo creo que no le mato No, pero le ha metido una buena hostia Ojo, ¿eh? Le ha metido una buena hostia Cuidado Corpulencia No me gusta eso No me gusta eso de corpulencia Corpulencia no... No hará mucho daño O algo así, ¿no? O solo subirse Solo subirse Vale, pues vamos a tirarle una... Una Ultra Ball ¿Por qué? ¿Por qué qué? Ahora, ahora se me oye Ahora se te oye, sí Vale, Discord Ya decía yo Ya decía yo Digo, llevabas un rato sin... Yo sin oírte Digo, no sé qué ha sucedido Pues eso Que... Manda al celuero a jugar al Minecraft Y saca al Chespin ¿A quién? ¿A Kabutops? No, a célula en el PC Y saca al Chespin Ah, vale, vale Vale, vale, vale Dame un segundito Chicos, mote para Kabutops Que... Llamalo señor Pero lo dicen por aquí A ver, tiene nombre de... De... De Carapala Dicen por aquí Pira Le llamamos Pira A ver, no sé Qué tiene esto de Pira Pero bueno Kabuto Llamar un Kabuto Es Kabuto No sé Algo con Guadañas Algo con Guadañas Nian Katar ha decidido Nian Katar ha decidido Que por su carta Va a tener Un nombre meme Ala, señor Brody Tremendo señor Brody Vale, y... Entonces me estás diciendo Es que claro Como no se te oía Pues a lo mejor me has estado diciendo Y no me he enterado Que saque al... Pero por eso me he dado cuenta De... Que saque al... Al... Al Chespin grande Que saque al Chespin ¿No? Vale, vale Ese sí puede entrar Perfectamente Sí, que el otro es tonto De hecho Creo que tenemos que subirlo de nivel Ya que estamos Tampoco Tampoco molesta ¿No? Claro, claro Que haga algo De paso El Kabutops Salpicadura Cachondo Cachondo Salpicadura Corpulencia Foco resplandor Y estruendo Y habilidad Espíritu vital Tiene... No está mal Tiene mala pinta, eh Solo que Corpulencia No le vale una mierda Salpicadura Tampoco Y como no Lleva una punta valla La valla perasi Vale, a ver He llegado al Chespin ese Al... Sí, bueno Pero no tengo cambios por Vipro Tontos cojones Y... A ver Yo sería ver Que recuerda ahora Pero... Sinceramente Ya lo iremos viendo Tampoco tenemos Tampoco tenemos Sí, sí, no Estaban aquí los caramelos Aquí están Ah... Ah... Chespinete A Ralph El buen Ralph Mira como evoluciona ¡Mira como evoluciona ya! El Chespin este Chespinete, hombre Jajajajaja Ralph está evolucionando Mírale Ah... Maravilloso Tremendo Oye, había... ¿Tú qué entiendes más? ¿Se podrían hacer random lo que es que al evolucionar Pues ese Pokémon random también? Seguro que sí De hecho existen varios de esos ¿Sí? Eso tiene que molar, tío Tu Ralph Tu Ralph ha evolucionado a Chestnut Vale, pues más caramelos raros Hasta que esté 53, 54 Capa mágica No sé ni qué movimientos tenía esto Confidencia, vendaval, puro mareo y lluvia ígnea Y darle confidencia Eso es... Da igual Ponle confidencia Es mejor Capa mágica Vale, vale Oh, disminuye el ataque especial Me va a sudar Vale, pues más caramelos 42 43 44 Eh... Eh... Poder pasado Poder pasado Este sé que es de un tipo distinto, ¿no? O estoy flipado No, este es que te puede subir todo Pero bueno, es mejor que... Vale, vale, vale Es mejor que algo, no No es mejor que nada Así a priori no diría que es una caca Aunque bueno, sí Capa mágica también Pero... Yo qué sé Le bota el tóxico A las malas Nada, lo mantengo Lo quitamos A lo mejor aprende algo mejor Eh... Sustituirlo Una prenda, sí Vale 45 46 47 La verdad que es muy cómodo Lo de los... Lo de los caramelos raros 48 Girofuego Eh... Pues no, obviamente no Girofuego es un ataque De... 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 De primero de primaria, tío 49 50 51 52 Y en el 53 Que está en el resto Gancho alto Ese a lo mejor suena bien, ¿no? Ese sí, ese sí lo quieren Sí, sí, sí Gancho alto 85 Ojo Y además Es tipo lucha Así que va por esta Bueno, no es mal ataque, eh Cuidado No es mal ataque Gancho alto Algo tiene Ya está Yo por mí ya estaría Nivel 53 Y venga Continuamos De todas maneras Sigue siendo banquillo Este... Este Pokémon Esa falta de... A falta de ver Que ataques tiene Sigue siendo banquillo Vale, vamos a hacernos ya La ruta esta Para continuar A ver si llegamos a... Al pueblo La banda ese Que quería llegar... Que quería Encontrarme ese... El profesor Zimbrel Vale, vale Aquí hay un... Un ñato El perdedorita Oh, mira Y aquí podemos usar corte, ¿no? ¿Tenemos corte? Sí Sí Teníamos corte En Bilebloom Eso será para un objeto Una MT Oh, una valla En el puto suelo Una valla guarra Digo, Wallot Valla Wallot Tremendo Tremendo Valla Wallot Y aquí Pam, 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 pam Gafas especiales ¿No teníamos ya de esto, tío? No, no Estas no Estas Suben al especial Pero no te impiden Usar un solo un ataque Ah, pues eso está bien, ¿no? Eso está bien Creo que sí Charizard Ah, no Tiene la Mega Es verdad Pues al Al cofre Al sarcofro Ah, lo que teníamos ya Gafas protectoras Vale, vale Pónselo al Al fantasma Vale Gafas especiales Al fantasma Sí Que tenía un brazal firme Sí Yo creo que ya Ya cumple, ¿no? Ya hemos criado suficiente Vale, pues venga Pues continuamos Vale Aquí, cuidado Pokémon Esto es lo que nos podía haber salido En lugar de un Kabutops Un gotita Mmm, joder Bueno Nos vale Es un psíquico bueno Pero No ha salido ¿Qué le damos a hacer? Aceptamos 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 El Kabutops está bien Vale En la mina ¿En la mina? O sea ¿Se puede entrar? Sinceramente No se puede Si se puede entrar Es otra ruta Cueva de desenlaces Sí Es otra ruta Ah, mira Una MT Garra brutal Suena fuerte Creo que he bajado defensa Lo cual está bien A ver Garra brutal Lo puede aprender Joder Lo puede aprender Bizarre Y lo puede aprender Cofragirus Y obviamente No hace lo que pone ahí No, no quiere No quiere ninguno No queremos No pone nada A casa Pues a casa Vale Si sale Y Pokémon de ruta Aposto que esto Es la cueva de desenlace No es la otra ruta Un Tentacruel Hemos ganado Este dicho es Jesucristo Si El Tentacruel es bueno Es muy bueno No Si puede ser Con Bizarre Bizarre lo va a matar Bizarre Tú también lo piensas Bizarre está preparado Para Sí Vamos a sacar a Wonderful Bimo A Cortes A Cortes Sí Me parece bien Pues ya sabéis chicos Ir pensando un mote Para Tentacruel Me tira ojos Que me paralizan Vale, vale Pues Cortes Danza Petao le va a matar Sofoco le va a hacer menos daño Pues a Cortes Cortes, cortes Toxic Y protección Que sabe jugar La cantidad de cosas Que sabe este tío Encima es especial Escúchame Este es bueno Este rey caro Este tío es Jesucristo Vale Cuidado eh Poder oculto Poder oculto Bueno, vale Bueno Joder, de verdad Puedes usar una de las mil Ejes Vale Tenemos, o sea Tenemos veneno O sea A ver A ver No te voy a engañar Son mil vallas Si quieres quitarle la parálisis Es fácil Es una idea No? Lo que pasa es que se va a volver a paralizar Con otro ataque de mierda Pero bueno A ver Situación de estado Antaparagrazador Si no es más lejos O cual es la valla De La La Creo Creo que una de estas tres Que no es la Melo La Melo que es veneno Melo que es veneno Ya está La Tania es El sueño Cracky la confusión Confusión Espera Descongelarse Vale Que bien No tenemos vallas De eso Pues Pues nada Tira cortes O eso Tira cortes hasta que se muera Si A ver Ya he visto los ataques que tiene En un primero En un primero No debería Le quedan tres más No A ver Si Porque tiene paranormal Pero es Bueno Seguimos con corte A ver El poder pasado Me quita muy poco Ese Madre mía Cálmate Tata cruel No te vengas muy arriba Que para estos Para estos momentos Cuando viene bien Blasto Y se espora Y luego Y luego pienso Sabes El cofre Tenío Pobre también Ya Estaba pensando En cambiarle Pero yo que sé Que le queda Una cura O dos más No pasa nada Sigue Cuidado Vale Voy a cambiar Si Saca el cofre Saca el sodia Y efectivamente Le voy a tirar espora Si ya no se puede curar Le voy a tirar espora Y con eso Yo creo que podemos Que le podemos Capturar incluso Porque Va a ver Un marín ya Le va a quitar poco La primera espora Espora A ver Poder reservo ahora también Deslumbra Ok Esto es lo que me paraliza Vale Está paralizado Da igual Impulso Pues me impulso Claro Ahora lo mato Poder reservo No lo mata Seguro ahora Ah bien Todavía tenía más curas Es la última Eso espero Pues Bomba Innia A ver Que pasa Aunque este primero También tiene que tener El ratio muy bajo Ah Tírale Bomba Innia A ver cuánto le quita Que pesado Si la verdad Que es un poco Cansino Si si ¿Veis por qué Jesucristo? Si que es bueno Estalear A ver Para estalear Esto sapéis Pero no existe Aquí Aquí no existe Este tío Este tío Tiene el rayo hielo Y se carga Todo el landor Y es más rápido Que el landor Por eso es Jesucristo No está mal Pasa que claro Habrá que ver Que ataques Tiene aquí Tiene un lunar Y un ataque Especial De psiqui Es mejor Que el laser No está mal 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 Yo voy a dormir De nuevo La putada De la parálisis Es que Es la velocidad A la mitad El impulso No va a llegar Nunca Va a llegar Nunca A ser más rápido Que él Joder De verdad No me vas a dejar Atacar Croco Estoy viendo Que aún se cura Así que Si le tiro Un último Bomba Ignea Para asegurar Yo creo Que ya está Estaría fácil Venga ¿Habéis pensado Un nombre Para Teta Cruel? Porque La intención Es capturar No me he fijado Si es macho Ponle Doctor Eggman Pero Doctor Eggman No pega Eso sería un huevo No Es una medusa Este sería Pues a lo mejor Doctor Octopus Tírale ya La ulti Claro Calamardo Calamardo Si pega Calamardo Si pega Pero Ah Voy a tirarle ya La ultra Yo creo que estaría bien Davy Jones Davy Jones Pega Davy Jones Si me mola Davy Jones Si está cool Me gusta a mí también Pues Erlus ha elegido Krakatoa No sé por qué Pero eso es un volcán Krakatoa es un volcán O sea no en serio Eres tonto Krakatoa es un volcán Me voy a imaginar que es alguna broma Interna suya Pero vamos Tío un tentacruel que tira fuego Te falta Bob Esponja Venga va pues Krakatoa Bueno Alicia se niega Dice que quiere Davy Jones Pues Davy Jones Alicia se Alicia acaba de Hostia que bueno Acaba de resarcirse de cuando le quitaste el otro mote Dice no me voy a quitar los motes Nian dice que cancela tu cancelación Hostia puta Llamalo así Son tontísimos Como están las chugis Nada nada Davy Jones tío Lo siento Ponedme todo lo que queráis Not my streamer Pero Davy Jones Me gusta más Además hay que ser legales A Alicia todavía no le había puesto ningún bote Y esto lo ha elegido ella Vale Seguimos 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 Escúchame Con la tontería Me han tocado los pokémoncillos No me importa Porque no creo que tiene que Tarde mucho en llegar a un A un centro pokémon Pero bueno No 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 Déjame No quiero combates a lo tonto Voy a querer yo combatir contigo Estás tonto o que La absolita Mira Pues si tuvimos un absol Joder Que además Que además el absol es una bestia En este bloque Acuérdate tío A ver Entramos Has entrado ahí arriba o no No Pero es que estoy intentando coger el objeto que hay ahí Pero creo que está cerrado A ver Bueno pues Pues hay un objeto A ver La tristeza de no tener uno Te lo he quitado Encontrado Lo que pasa es que claro Aquí no podemos capturar Porque es la misma cueva Ya hemos capturado a Tentacruel Pero entiendo que tenemos que Que continuar por aquí Pokémon Bueno Bueno un Ipoudon Tremendo Tremendo Ipoudon Mejor el Tentacruel Mil veces Toma la tigaza A tu casa Mira como mueres Bobby sube al 54 Tremendo Madre de super Dice por aquí Ya es canon Bueno otro Pokémon Pokémon Un cebris Cebrisca Una cebra de rayo No me apetece ni pensar Vale aquí este Este combate Es obligatorio Vale Se viene el combate Tres Pokémon Operario Marcus Me saca Miaustic Mira Nian Mira Nian Es Posok Es correcto Vale pues Me parece adecuado Golpe Fantasma Facilito Tío lo malo del Bissarp Es que se nos Se Se Quitando vida Yo creo que ya le puede quitar el objeto ¿Por qué tenía ese objeto? Porque A ver Es para asegurar que One shot Pero yo creo que One shot Ya con lo que sea Nivel 50 O sea que no renta ya A ver Renta siempre Porque es un 20% más de cada ataque O sea No es malo igualmente Es buena idea tenerlo Si A ver Es Es buena idea eso Que ¿Ves que puede Buenasotear? Pues Para adelante Que no Bueno Vale pues Seguimos subiendo Vale y el tercero es Flygon Flygon era Dragón Si Dragón Tierra Dragón Tierra Vale pues Pues Mantenemos Es que Es que Es maravillísimo A falta de hielo Carga dragón Y a casa Y ya ya Y nuevo Y nuevo Ya está Vale Lucarizar está A 55 Es sodio También Marcus Oye Me está Chivando por aquí El chat Que esta cueva No va a ir para nada Que esta cueva La verdad Que está buena Me atrapa algún objeto Y ya está Pero si Haciendo el camelo Por aquí No parece que haya nada Pues nada Un golpe roca Ni lo tenemos Si puedes Si puedes Mira un ambipón Si puedes usar lo que sea para irte Que no creo que tenga No sé si tenemos cuerda huida Vamos a ver cuerda huida Pues no O al menos no la encuentro Pues F El tirapato El ataque este del bizar No vale como excavar Que te echaba también No Había estado guay Vamos Quiero recordar que el excavar Te dejaba salir Excavar sí Pero no Ey mierda No podemos volver Está cerrado Era del transporte Está cerrado Y ahí Y no sé si había otro Pero en fin Bueno el Ibai Cuidado No Algún sitio tiene que ir Porque claro Si porque si no puedo volver Algún sitio tiene que ir Nada Para abajo Para abajo No Por aquí es por donde he venido Si O no ha bajado Espectivamente Por aquí Por aquí es por donde he venido Hostias Mega tiranita Mega tiranita Easy Nada Ves esto es mejor Que un tentacruel Si esto habría sido mejor Que un tentacruel Pero no ha salido El tentacruel Ha salido No ha salido Tentacruel En lugar del mega tiranita Que le vamos a hacer Tío La vida dura Vale pues Entiendo entonces Que no tenemos que hacer Nada por aquí Más que Más que irnos Hostias No hombre Tío Si Dicele a lo que habría molado Joder Atrapado Que me gustó llenar Gabutos Gabutos no se ha visto Entra para este No puedo escapar No me deja escapar Cuidado Ah huye huye otra vez No me deja Me usa barrera Ha usado barrera Bueno Cuando me dejes Quiero huir Si si No me está dejando Ah pues ahora Ahora ya tienes que pegarle Ahora no lo puedes cambiar Uy ¿Qué es lo que haces? Eso es malo Sí Y creo que es más rápido Porque eso no puede ser huir Así que Cúralo Por lo que sea Por si acaso Si por la tontería Cúralo No vaya a ser Que La raíz misma La raíz Esa Raíz energía A 200 Ah sí Ya está Dice Guapo Si tiramos del cable Repetimos Dice Nian Uy chaste Me ha creceado el emulador Vamos a tener que repetir Los últimos 20 minutos Hasta que salgo En el inicio Bomba huevo No Que siniestro Ah no No me da cuenta No me da cuenta Es un tonto He fallado Joder tío Como baja la vida Es que es tierra Y encima Cada turno En fin Una puta mierda Pues sí 100 más rápido El bucle arena Se va así No me gusta No me está gustando esto Para nada Que me vaya 100% natural No No Limonada Son 60 80 Ah bueno Mejor Tampoco cura mucha Tengo un restaurante Todo No Eso guárdalo La limonada Super porción 50 El emis El emis Estar Si 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 Nos lo estás parciendo Si me has tirado un huevazo Bueno vale Perdone usted Sabes No es gilipollas Que vamos a hacer Sabías a lo que te tenías Cuando me dijiste Ah bueno pues Sabías a lo que te tenías Bueno Ya está Ya está Yo creo que ya Yo creo que ya muere Uy se queda uno de vida Ah pues no Y se queda uno de vida El perro Y ha salido del bucle arena Bueno Una pena Lo que sea Barrera Ah por eso Tío Vale Bueno Pero ya está Ya está Nos ha dado un susto Ya está Smith se le habría molado mucho En el equipo Lo habría puesto Aunque solamente fuera Porque me mola Y si no un cobrón Como ha sido este Si 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 Eh No Yo me voy a agarrar Albo Si a ver A ver que hace Con su gancho alto Te ha tocado Te ha tocado No No Ahí va No hombre Bueno a ver Igual no hacía falta Probarlo tan rápido Ojo Mira tiene un plástico Oh no Oh no Oh no Oh no Sabes que No 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 A ver Eh Eh Gancho alto O puño mareo Son tus opciones Vamos a probar Gancho alto Destructor Destructor Ah bueno Vale Entonces vale Entonces vale Si eso es su adjetivo De ataque Lo Bien 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 No pasa nada No pasa nada Vamos bien Nos está Torteando Porque Dice Waporwai Si tiene ataque Full goal Valimos verga Si Blastoise volvió Pero Y este Blastoise Con destructor Un grande Ve alante Del Jigglypuff Un Blastoise Nos ha torteado Al Chepin Este Y se ha ido O sea No sé A ver Vamos a ir por aquí Entiendo Esto es para Inversar Golpazo Esto Las flores Estas Y golpazo Eh Seguro que es por aquí No lo sé Adelante Ralf A lo mejor no ¿Sabes? Creo que le puedo matar Con lluvia Vamos Vamos Mira como me enfado Petarrazo Ay no le mata En grande Claro Es físico Hostias La defensa Se sube Y especial No es Defensa Pero Pero Joder Pues si que se la ha bajado Y bueno Un ancho alto Le acabara de matar Ausente Ah que buen Pokémon Que te parece Vaya Vaya truño Más enorme Vale Y para abajo No Hay camino Pero no Bueno Un meganium Pero esta Ruta Pero que sucede Con esta ruta Que está sucediendo Hacerle otra lluvia Ahí Mundo gélido Ah Eh ¿Valimos verga? ¿Qué? ¿Valimos verga? ¿Valimos verga? No Digamos que no Digamos que el aumento Es suficiente Para que meta más Que con físico No 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 ¿Valimos verga? No 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 Gracias por ver el video.